No, Presidente, primero agradecerle al Ministro de la Presencia con su equipo acá en el Parlamento, que obviamente es importante que el Ministro esté presente ante la presentación del presupuesto. Pero realmente estamos pasando una situación que es compleja. Y yo creo que esto que decía Perón, la única verdad es la realidad. Nosotros como fuerza de la oposición tenemos la obligación de, en forma constructiva también, ver las cosas que nos parecen positivas y las que no nos parecen positivas. Para mí, si empezamos con el tema del presupuesto que votamos el año pasado, no queda nada de eso, Ministro. Ustedes vinieron a explicarlo el año pasado, hablaron de un crecimiento, si no me equivoco, del 2.5, hablaron de una inflación del 10%, hablaron, aparte de eso, de un dólar a 19. Y lo más triste del tema es que al otro día de que el Congreso vota el presupuesto, se reúne en la Casa de Gobierno el Presidente del Banco Central, el Jefe de Gabinete, los dos Secretarios de Estado, y dijeron que todo lo que nosotros votamos acá no servía. Yo creo que como mínimo, no sé, alguna explicación, alguna disculpa, porque realmente lo que fue el presupuesto del año pasado, realmente a este año, realmente no queda nada, quedó hecho polvo ese presupuesto. El otro tema es que para votar ese presupuesto hicieron un pacto fiscal, un pacto fiscal, se votó el presupuesto como consecuencia, y había cosas en el pacto fiscal que, por ejemplo, directamente después fueron borrados por un decreto de necesidad de urgencia. Y esto también trae, nos trae credibilidad. Si ustedes vienen acá y nos dicen todos estos números que pasan acá y después hacen decreto de necesidad de urgencia y cambian toda la película, realmente no sabemos, la incertidumbre que genera es muy fuerte. Ahora, el otro, por ejemplo, en el tema de la deuda con las provincias. Usted, el Ministro, dice, solucionamos un problema que hace mucho tiempo, pero le dieron, por ejemplo, a mi provincia, le dieron a 10 años 120 cuotas al 6%, o sea, en una forma prácticamente que ustedes solamente arbitraria, porque ustedes decidieron de esa forma, decidieron licuar la deuda de la provincia al 6%, un bono que es intransferible, un bono que no es negociable, o sea, la deuda de las provincias quedó ahí, en el 6% a 10 años, que no tiene nada que ver con las obligaciones que el gobierno asume con su esquema internacional. Y, obviamente, nuestra preocupación, porque también estuvo Caputo, cuando era secretario de Finanza, estuvo acá en una sesión que fue un poquito accidentada, porque hay una persona que hizo una cuestión de género cuando estábamos tratando el problema de la deuda, y la realidad era que estábamos viendo la peligrosa, digamos así, performante que tenía el tema del endeudamiento público. Pero en ese momento Caputo dijo que estaba prácticamente resuelto el tema, que no había por qué preocuparse. Y, al final, después se desplomó todo. Fuimos al Fondo Monetario, e hicimos un pacto el 12 de junio, que fue publicado mucho tiempo después, y después también se desplomó ese acuerdo, porque la realidad volvió a golpear nuevamente. Y, entonces, ¿qué se hace? Se hace esto que usted viene a hacer acá, Ministro. Yo le digo con todo respeto, porque, personalmente, obviamente, uno puede tener simpatía o aprecio por las personas, pero esto no es una cuestión personal, esto es una cuestión del manejo del Estado. Ustedes no pueden manejar el Estado como manejaron el año pasado, con semejante informalidad y con semejante incertidumbre para todos. Por ejemplo, el tema del Fondo de Garantía Sustentable, perdón, el Fondo de la Soja, que estaba en ese pacto fiscal, que estaba en la ley de presupuesto, un pacto fiscal que es ratificado por la firma de 23 gobernadores, que ahora firman una adenda que, yo digo, bueno, una engaña pichanga, porque, ¿qué van a hacer si no firman la arenda? Le declaran enemigo del gobierno. Entonces, van a firmar una arenda para votar el presupuesto, lo mismo que hicieron el año pasado, ese Fondo de Garantía Sustentable por un decreto de necesidad de urgencia, los... No, pero el Fondo de Sojero, perdón, el Fondo de Sojero, claro, sacan por un decreto de necesidad de urgencia cuando los intendentes estaban prácticamente ya con su previsión presupuestaria, y a los gobernadores también. Entonces, ¿qué seriedad tiene esto? Si ustedes, después de venir acá a hacer esta exposición, al otro día cambian todo. Aparte de eso, construyen un discurso que, obviamente, para poder sostener esto, es bastante mentiroso el discurso. Usted, mire que nosotros estábamos acá en el 2001 con el senador Pichetto. Usted también estaba acá. Y conocemos los números. Entonces, no se puede decir cualquier cosa. Acá viene... Cuando estuvo Caputo, como este... Le pregunté por el tema de la deuda, que nadie tomó nota, muy pocos tomaron nota. En materia de herencia recibida, le pregunté cuánto era la deuda, me dijo muy baja, baja, muy baja. ¿Cuánto? Le digo, 39, 40%. Claro, era 200... Porque acá, el primero que habla de la deuda es Prat-Gay, porque yo lo pregunto... Acá en el Salón Azul, yo le pregunto a Prat-Gay, ¿cuánto es la deuda del país? 220 mil millones sin... Esto salió también en varios medios, inclusive en una nota que publica también Clarín, sale claramente 220 mil millones, la deuda que entrega el gobierno, esto es dicho en marzo, cuando vino acá Prat-Gay, sin tener en cuenta la deuda cuasi fiscal, que es el Banco Central y todos los bonos que andan sueltos. Y estamos hablando de una relación de deuda PBI de 39, 40% como máximo. Entonces, ¿por qué no dicen las cosas como son? ¿Por qué vienen con este tema de que esto no se hizo hace 70 años? Esto es un equipo, una medida que no se toma hace 50 años, lo que hace 200 años no tenemos un nivel de endeudamiento como el que tenemos hoy. Esta es la realidad, ministro. Tenemos un nivel de endeudamiento que es altamente preocupante y yo creo que es el factor central del tema del presupuesto. Y creo que lo que a usted le preocupa es eso. Que es el tema del endeudamiento público y que prácticamente este presupuesto viene a blanquear todo el desastre que han hecho en materia de endeudamiento público. Que es fuertísimo. Entonces, obviamente, si vamos a hacer una evaluación de los resultados, ¿el resultado cuál es? Si hablamos del IPC, estamos esperando una inflación. Ustedes decían del 10%, estamos hablando de una inflación del 50%. 50% de inflación, ministro. Usted en un momento cuando asume, dice, sostengo la pauta del 15%. Yo dije acá en el recinto que ni usted no creía eso. Hoy eso es insostenible. La inflación que vamos es al 50%. Hicieron la negociación salarial en el 15%, porque corrigieron la pauta, dijeron vamos a corregir un 5%, no corrigieron el 50%, del 10 al 15% corrigieron. Y fijaron una pauta salarial con la que se ha establecido, por supuesto, un desencuentro muy fuerte con la CGT y los sectores salariales. Y obviamente que si no hay una corrección, lo que representa para el mercado interno, obviamente, contracción del mercado interno, una fuerte contracción. El que ganaba 10 mil pesos va a ganar 5. Gana 5. Los servicios, dolarizados. Ustedes tienen en cuenta que acá hay facturas que llegan de 11 mil pesos a la gente, acá 11 mil pesos de energía eléctrica, de agua 20 mil pesos, de gas 10 mil pesos. Servicios dolarizados. Depende, acá cuando hicimos el tema del informe de los servicios públicos, había una sola empresa que estaba ganando, en marzo tenía una utilidad de casi 5 mil millones de pesos. Y otras que estaban en 3 mil, otras que estaban en 2 mil. Entonces, hay un desequilibrio en el sistema económico que es muy fuerte. Y ahora, por ejemplo, se votan diputados sin tener conocimiento del tema del acuerdo que ustedes hicieron con el FMI, que de principio era de 50 mil millones, y ahora de 57 mil millones. Y la verdad es que la deuda pública, estamos pasando los 400 mil millones de pesos y se tiene en cuenta la cuasi moneda. El otro problema grave que tenemos es el tema del Banco Central. Usted dijo una cosa que no es cierto. Usted dice que el gobierno anterior emitía, esa es otra falacia que ustedes tienen. ¿Ustedes saben cuánto recibió usted de base monetaria? ¿Saben cuánto recibió de base monetaria? 500 mil, 551 millones recibió de base monetaria. ¿Saben cuánto recibió la deuda duplicaron? Fue a más de un billón. Base monetaria, usted vea los registros de Banco Central para decir las cosas que están diciendo, porque ustedes con eso hacen su marketing político. Hice un gobierno que emitía en forma irresponsable, emite este gobierno. Duplicaron en menos de tres años la base monetaria. Se fueron a un billón. Yo tengo los datos de Banco Central, lo tengo porque tengo que tenerlo. Ahora, si ustedes lo dicen de memoria, porque no sé quién le escribe ese libreto, es decir, un gobierno que emitía, ¿qué emitía? Este gobierno emitió 500 mil millones de pesos y emitió como base monetaria. Aparte de lo que emitió como LEVAC. LEVAC estaba en un billón 200, superaban 200 mil millones la base monetaria. Teníamos prácticamente otra reserva en deuda en LEVAC, al 30% que yo le dije al ministro cuando era aquí, era un desastre. Me dice el presidente del Banco Central, mire, nosotros tenemos un programa que es Israel y que nosotros vemos que la política inflacionaria se combate con política monetaria. Y si tenemos que llegar a un billón 800, ese era Estuseneguer, acá hay unos cuantos ídolos que componían el desequipo, que ya no está más, pero tienen gran responsabilidad en lo que ha quedado en el país, acá en este saldo que ha quedado en el país. Porque tanto él, como Caputo, en la emisión de deuda, en el tema del Banco Central, que emitió prácticamente otra base monetaria y un poquito más. Y que esperaba, decía, autorización para emitir un millón 800. Un gran irresponsable. Instalada una... En ese momento la tasa estaba al 30%, ahora está al 75%, ministro. ¿A usted me puede decir que economía puede funcionar con tasas del 75%? ¿Por qué no dicen las cosas? Porque usted viene a la comisión y venimos a trabajar. ¿A usted le parece que esto que se hizo con la deuda de las provincias corresponde? ¿A usted le parece que le corresponde sacarle el Fondo de Garantía Sustentable por un decreto de necesidad y urgencia? ¿Qué garantía tenemos de que ustedes todo lo que hicieron acá, mañana no lo cambian completamente? De acuerdo a las circunstancias. ¿Por qué se fue Caputo del Banco Central? Caputo se va a dar el Banco Central porque el Fondo Monetario le dice, no señor, usted no va a hacer lo que quiera acá. Nosotros le ponemos la plata, pero nosotros le decimos lo que usted va a hacer con la plata. Y nosotros le decimos lo que va a hacer usted con la economía argentina. Porque bastante mal lo hicieron hasta acá. Ese es el informe que tiene el Fondo Monetario de Garantía Sustentable. Los resultados son pésimos. Los resultados son endeudamiento, más endeudamiento, más endeudamiento, más endeudamiento. Vamos a pasar. Ahora, usted sepa, la peor herencia de este país nosotros la recibimos por el gobierno de la Alianza. Esa es la peor herencia que nosotros recibimos. Este país recibió la peor herencia en ese momento. Y yo creo que este es un plan del ajuste. Se hace un marketing. Ahora veo que sale un marketing de donde sale un dron ahí a pasear las obras que están haciendo. En mi provincia están todas paradas. Acá viene a exponer el ministro y dijo que se hicieron 700 kilómetros en Salta, 700 kilómetros en Formosa. Mire, el diputado Romero, que acompaña generalmente las decisiones del gobierno, dijo que me muestra dónde están los 700 y vamos juntos, así la conocemos. En Formosa hay 30 kilómetros que hace cuatro años no la pueden terminar. 30 kilómetros no la pueden terminar. Está todo parado. El centro de medicina nuclear, 80%. 80% del centro de medicina nuclear en nuestro gobierno, 20% no lo pueden terminar. 20% para la lucha contra el cáncer. Entonces, yo les digo, se hace muy difícil acompañar un presupuesto. Usted viene acá con algunas tablas que dicen que todo va a mejorar y que recién en el cuarto trimestre, no sé, escuché por ahí que vamos a crecer a tasas chinas. Y bueno, yo creo que, esto es como decía, no tiene consistencia el programa económico, ministro. El partido de la oposición, en reunión, dijo, tenemos que hacer un replanteo. Ahora, ¿por qué están tan apurados? Cuando se trata del crecimiento del país. No tenemos inversión pública. Por ejemplo, en la provincia no tenemos inversión pública. Teníamos solamente por el programa de vivienda casi 15.000 personas trabajando. Y ahora no tenemos un solo tipo trabajando en vivienda. Vivienda no pueden hacer. No pueden hacer vivienda. Acá en la capital federal se hace el túnel más alto, el túnel más bajo, el otro túnel que va por abajo. Igual los números no le dan. El gobierno tiene más del 70% de imagen negativa. El gobierno acá 56%, el gobierno de la provincia 60%. ¿Sabe por qué? Porque esto, como decía el Clinton, es la economía, estúpido. Si vos sos un asalariado, tenés el sistema previsional, tenés el sistema asalariado, la caída del empleo, brutal caída del empleo. Entonces, bueno, este es un trabajo de comisión. Ministro, yo le tengo que reclamar eso. Nosotros no podemos, yo le reclamo, en primer lugar le reclamo el tema del tratamiento de la deuda de mi provincia. ¿Verdad? Que tienen que hacer, no una cuestión arbitraria, porque si no tenemos que volver a los tribunales. Tenemos que volver a los tribunales. Y después, obviamente, de que es inaceptable, ¿verdad? Es inaceptable el manejo que han tenido. Fíjense la canasta básica, ¿a cuánto se fue? La canasta familiar estaba en 7.800, ahora está en casi 25.000 pesos. Eso es lo más grande en 70 años. Nunca vi una diferencia entre la canasta familiar y el salario básico tan grande en 70 años. Esto yo le digo al ministro, anote usted que usted entiende, usted es ministro de Economía, y reciba los números y lo discutimos si quiere. Vamos a las planillas y vamos a los números. Entonces, es insustentable este programa con, nosotros decíamos el déficit, otra mentira que han construido el déficit, de 7 puntos. Usted le dice al presidente, el presidente vino a decir acá cuando hizo su primer, dijo 7 puntos del producto, y usted dice 5 puntos. No alcanzaba 4 puntos. ¿Y sabe dónde iba el déficit? A la tarifa. ¿Sabe quién recibía? A la gente. Y ahora estamos votando un presupuesto para pagar la usura en la que nos metimos. Una usura terminal. Casi 800 mil millones de pesos para pagar usura. Entonces, todo el esfuerzo que hay que hacer en las provincias para quedarnos sin empleo, para quedarnos sin aumentos a variar, para que los docentes estén peor, para que los médicos estén peor, para pagar la usura en la que ustedes nos metieron. Entonces, tiene que haber una visión distinta. Y si ustedes dicen diálogo, yo digo, llámenle a la fuerza, y dicen, ¿qué presupuesto quieren? Ahora lo van a, yo creo que lo van a aprobar, porque hay apriete por acá, salvemos esto, lleguemos a las elecciones como puedan, y entreguémosle al que viene esta herencia espectacular que le estamos por entregar. Pero, le vuelvo a decir, ojalá hubiesen escuchado la visión del partido de la oposición, en donde pedían un replanteo en el presupuesto, y ver cómo hacer con el tema del gasto público. Yo no estoy por blanquear semejante desastre con el tema del gasto público, no estoy por blanquear eso, porque usted está blanqueando eso, está blanqueando esta irresponsabilidad que han tenido y que le han llevado al endeudamiento público a más de 400 mil millones de dólares del país. Esa es la realidad. Y que para, esto van a pagar generaciones, la otra irresponsabilidad fue la de Caputo, de 100 años de deuda, innecesaria totalmente. Andaban buscando por ahí un fondo de amigos y le encajaron. Y lo que se hizo, plata que vino en el fondo, 14 mil millones y todo afuera. Se pagó todo un sueldo. Entonces, esto que ustedes vienen acá a decir, no es sustentable. Ya, en el presupuesto anterior demostraron que no era sustentable. Yo se lo dije al ministro, que esto era insustentable. No era porque uno es mago, sino porque uno ve la cifra. Ni porque uno ve la cifra. Y obviamente como senador, el Banco Central haciendo lo que quiere del gasto público, haciendo lo que quiere la política monetaria. Ahora hace el ETE, hace en dólares, hace en pesos, paga tasas del 75%. ¿Quién le controla? Dice, no, no hay que bajar la tasa, es porque van a una semejante bicicleta financiera. Ministro, mientras no cambien la bicicleta financiera, mientras sea más fácil ganar el 75% entre bancos, no hay plan económico que aguante, ministro. Y a lo mejor no le gusta lo que le digo, pero yo le tengo que decir lo que yo veo porque para eso estoy acá, para ver si podemos coincidir en alguna política pública que le dé a este país un poquito de paz y le dé un poquito de respiro. Gracias, presidente.